Hola, bienvenidos un día más al canal de Madusha. Mi nombre es Laia y hoy vamos a estar trabajando en el bullet journal de febrero. Bienvenidos. Tengo poquitas cosas que contaros hoy antes de empezar el vídeo, así que creo que lo mejor será que vayamos directamente a la mesa, manos a la obra y empecemos con nuestro bullet journal. Bueno, pues así quedó el bullet journal de enero que hicimos en el vídeo anterior, que usamos esta decoración sencilla de lucecillas como los autocinas americanos que me encantan. Usamos una paleta bastante amarillenta, más anaranjada y bueno, sí que es verdad que me han quedado las semanas un poco vacías, pero es que he estado totalmente liada en otros mil proyectos y he tenido que dejarle el bullet un poco de lado y vivir el día a día. Y antes de empezar a hacer la portada de febrero quería enseñaros un poco todas las portadas que he ido haciendo durante todo este tiempo. Como veis, este primer bullet que tengo es el 2017. Quería enseñaros todos los febreros que he vivido junto con mis bullets y cada uno es especial, cada uno tiene sus cosas buenas que me guardo y sus cosas malas que me encantaría mejorar. Pero este es un ejercicio que suelo hacer bastante a menudo en el sentarme a mirar todos mis bullets, todas mis portadas anteriores. Porque cuando empecé a hacer el bullet y cuando empecé en el mundo del lettering en general, la verdad es que veía cosas por Instagram que decía esto es imposible que yo consiga hacerlo algún día. No veía una línea final en mi vida del lettering y al final todo es practicar, todo es ponerse un ratito cada día y al final poco a poco va saliendo. Y nada, pues vamos a ponernos directamente a hacer nuestro mes de febrero en el bullet journal. Si me habéis seguido por las redes habréis visto que este fin de semana, este 4 de febrero, es el cumple Madusha. Madusha cumple dos años y es una cosa que me hace muchísima ilusión. Hace dos años que decidí hacerme autónoma y de manera oficial dedicarme con cuerpo y alma a este proyecto que es Madusha, en el que hago de todo. Cada vez me cuesta más definir qué es lo que hago. Hacemos lettering, hacemos acuarelas, bullet journal, hago proyectos de diseño gráfico, hago de todo lo que me hace feliz, engloba a Madusha. Así que no podía ser otra temática que no fueran fresas para la puerta de febrero, porque no sé si lo sabéis, pero Madusha es la palabra en catalán de fresas. Así que sí, exactamente la temática que hemos usado para decorar el mes de febrero son fresitas. Además has hecho así colores rojos y rositas que me encantan. Y para las letras de la portada, para las letras de la palabra febrero, estuve dudando bastante si hacerlas en dorado o en gris. Al final me ganó el color dorado, pero no pude evitar ponerle una pequeña sombrita en gris, que al final es uno de los colores con los que también estaba dudando para hacer la portada. Además yo soy muy fan de ponerle siempre sombritas a todas las palabras que hago con lettering porque le dan un toque único y especial. Y para hacer las fresitas, la verdad es que es un sistema muy sencillo. Lo que hago es dibujar un triangulito pequeño con el color rosa o rojo, le pongo dos hojitas pequeñas arriba y le doy todo un repaso por el exterior con el puntafina negro. La verdad es que no tiene que quedar perfecto. De hecho, como menos perfecto quede, mejor. A la página izquierda de febrero, la última portada, en la portada de enero, la dejé en blanco. Pero esta vez pensé en ponerle algo también porque quería cubrir de fresas todo. El objetivo que tenía con esta temática bullet journal era fresas por doquier. Así que en vez de dejarla en blanco le he hecho un mini calendario pequeñito con los fines de semana en color. Siempre intento marcarme los fines de semana en otro color para a primer aviso diferenciarlos bien. Y nada, le añadí fresitas por todas partes porque es el mes de las fresas. Aunque no es el mes para comerte de las fresas, es el mes de madusha. Así que quería celebrar el mes de mi cumpleaños con todos vosotros. Y por eso, aunque lo digo siempre en todos los vídeos, en este me haría especial ilusión si me etiquetáis en vuestras publicaciones de las redes para poder ver cómo han quedado vuestras fresas en vuestros bullet journals. Este mes de febrero no necesitaré tanto espacio en el calendario. No sé si os acordáis que en el último vídeo os comentaba que siempre me gusta tener mucho espacio en los calendarios vista para poder organizar pues todos los eventos y todos los talleres que tengo durante el mes. Pero este mes de febrero va a ser un poco distinto así que no voy a necesitar tanto espacio. Y lo que he hecho es hacer el calendario sólo de media página. He optado por hacerlo así de colorines jugando también con las tonalidades de las fresas que están presentes en todo el bullet como habéis podido ver. Y nada, simplemente he hecho los cuadraditos con los colores y los márgenes los he delimitado con un rotulador negro. Yo no soy de hacer líneas rectas, soy capaz de hacer una línea recta mano alzada, así que lo que hago es tirar y como este estilo de bullet journal justo es bastante mano alzada, mano libre, pues si no quedan rectas no pasa nada. Y si hace falta hacer dos rayas y que se vean las dos rayas no pasa nada porque también es un poco lo que estamos buscando justamente en este estilo de bullet journal. Y bueno, para rematar y acabar de decorar un poco, ya sabéis, como habéis visto en la portada añadimos un par de fresitas con esta técnica tan sencilla y la verdad es que quedan muy cucas como elementos decorativos. En la parte derecha de esta doble página quiero hacer un apartado nuevo porque me estoy enfrentando a una situación nueva de mi vida que es la creación de contenido para YouTube. Así que lo que he hecho es generar este recuadro en el que quiero ir añadiendo pues los títulos de los diferentes vídeos que voy a hacer cada semana. He puesto cuatro apartados, bueno cinco. En el primero quiero poner el título o la idea que tengo del vídeo. Después hay un recuadro para si he grabado o no el vídeo ya. También hay unas tijeras de edición del vídeo. Tenemos como un altavoz para saber y tener controlado si he grabado ya el audio. Y el último es el iconito de YouTube para validar que ya está publicado. La parte de abajo voy a apuntar simplemente ideas que tenga para posibles reels o publicaciones en Instagram y para pequeños vídeos en TikTok que quiero ir añadiendo también a la lista de contenido que crear cada mes. Ah, y obviamente vamos a decorarlo con fresitas porque se me quedaba muy blanca la página así que pensé en hacer fresitas pero en este caso solo son rosas porque ya tenemos suficiente rojo en los carteles de la parte de arriba de Instagram y TikTok. Vamos ahora sí a ponernos con nuestra semana. He usado un diseño un poco distinto de organización semanal. En el último bullet, en el bullet de enero, hicimos una organización horizontal. Había bastante espacio cada uno de los días para apuntar todas las tareas, todos los eventos, todo el trabajo que tenía pendiente por hacer. Pero esta vez, como os he comentado, el mes de febrero va a ser un poco distinto y no voy a necesitar tanto espacio para apuntar cosas. Así que he optado por una organización semanal un poco distinta y que necesite menos espacio. De hecho, no voy a usar toda la página para hacer las semanas. La parte de abajo la voy a dedicar a la BitTracker. En el vídeo pasado hice una página entera dedicada específicamente para la BitTracker pero esta vez le he dado la vuelta, he aprovechado los sellos de The Flavor Journal que tengo, que tengo un montón de sellos y al final siempre me olvido de que los tengo y no los uso. Así que he decidido usar estos sellos para hacer una BitTracker específico de cada semana. Así también ocupamos menos espacio en las hojas. No sabía muy bien cómo quería poner los números en las semanas, así que al final me ha tentado la idea de poner fresitas y dentro de la fresa, en vez de los puntitos de detalle de la fresa, he puesto los números de los días. Febrero en este caso empieza un miércoles. Pero como no me gusta dejar semanas a medias, he decidido añadir en esta semana el 30 y 31 de enero. Esto es a gusto de cada uno, a gusto de consumidor. Hay gente que prefiere hacer todo el mes junto, yo prefiero hacer semanas porque visualmente me ayudan mucho más. Y en la parte de abajo de la página izquierda he pensado en poner una frase que destaque o que marque el momento como más importante, más bonito que quiero recordar de esa semana. Porque al final me paso el día trabajando y no me doy cuenta de pequeños momentos o pequeños detalles. Así que si los dejo aquí por escrito seguro que me acordaré siempre. Pero en este caso he puesto Semana Cumple Madusha porque es en lo que estamos ahora mismo, en esta super semana de celebración Madusha. Que ya os comentaba al principio que no me creo haber llegado a este momento de mi vida donde por fin puedo celebrar dos años como autónoma. Y me encanta poder celebrarlo con todos vosotros. Y nada, así ha quedado nuestro mes de febrero. Tenemos las semanas, tenemos nuestro calendario con el registro de contenido para redes sociales y nuestra portada llena de fresas. Y también quería enseñaros que, bueno, yo soy de repetir bastante temáticas. Como veis, el año pasado usé la misma temática de las fresas para el mes de abril. Sí que es un poco distinta a la que hemos hecho ahora. Las fresas eran más grandes y la organización era un poco distinta. Pero la verdad es que estoy muy orgullosa de cómo ha quedado nuestro mes de febrero. Nuestras fresitas por doquier. Y espero que os guste. Pues así ha quedado nuestro Bullet Journal de febrero. Espero que lo disfrutéis, que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si os gusta un like en el vídeo o un comentario, pues siempre ayuda. Sobre todo para las personas como yo que estamos empezando justo ahora en YouTube. También quería comentaros un par de cosas porque he estado haciendo agenda para empezar a organizar los vídeos del canal. Hasta ahora he hecho solo tres vídeos porque quería empezar a tener contenido para todas aquellas personas nuevas que llegaran. Pero mi idea es poder colgar un vídeo cada jueves a las 6 de la tarde, hora Madrid, hora España. Así que ya estoy haciendo la lista con las diferentes temáticas que quiero trabajar en mis futuros vídeos. Pero como siempre, cualquier idea es bienvenida. Tenéis mis redes sociales en la caja de descripciones. Así que nada, nos vemos por aquí pronto. ¡Chao!